¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, bienvenidos a Carrera Manager con el Real Madrid. Hoy tenemos un vídeo muy especial porque tenemos dos grandísimos partidos. Bueno, empezaremos con un partido contra el Sporting, más o menos tranquilito, aunque cuidadito, que fuera de casa puede costar trabajo. Luego vamos a jugar un partido de estos increíbles. Vamos a jugar la Vuelta contra Loporto. Recordad que perdimos 2-1 allí en Portugal. Tenemos que intentar remontar en el Bernabéu. De nuevo, 90 minutos en el Bernabéu son molto longos, ¿no? Como ya comentamos, como ya tuvimos que hacer con el Leicester. Y vamos a jugar después un clásico, Real Madrid-Barcelona. O sea que un vídeo que no os podéis perder el más mínimo detalle, chicos. Y nada, antes de empezar con él, os dejo ahí cómo va el ranking justo antes del vídeo y, por supuesto, los partidos que podréis buscar en el siguiente. Ahí lo dejo, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya sabéis los partidos que podéis buscar en este mismo vídeo. Ahora se trata de ir jugando los partidos. Vamos a empezar el vídeo. Y antes quiero comentaros, chicos, que este vídeo seguramente lo estaréis viendo el sábado por la noche. Y yo estoy grabándolo ahora el jueves por la mañana. Y, bueno, acabo de comprar la PlayStation 4 Pro y estoy ahí bajando todos los juegos. Y estoy un poco saturado. Pero, bueno, vamos a empezar el partido, chicos. El primer partido contra el Sporting va a ser fuera con los suplentes. Y luego jugaremos los dos siguientes partidos con los titulares. Vamos allá con el primer partido. Bueno, chicos, bienvenidos al campo del Sporting. Vamos a jugar un partido de liga. Y, como siempre, en la liga hay que ir sumando siempre todo lo que podamos. Es importante conseguir puntos de ventaja. Fijaros cómo tenemos muchísima ventaja porque con este Madrid que hemos hecho es difícil perder algún partido. Pero, bueno, lo estamos intentando. Hay que intentar conseguir hoy una victoria que nos dé moral porque luego nos vienen dos partidos súper complicados. El partido del Oporto, que en el Bernabéu tenemos que remontar de nuevo una eliminatoria de Champions, que estamos perdiendo. Y luego ese clásico contra el Barcelona, ¿no? O sea, que este partido nos tiene que servir para entrar un poco en juego. Y, bueno, vamos a jugar con los suplentes que están algo cansados, ya que he repetido con los suplentes porque quería dejar los titulares para el partido de Oporto y para el clásico. Así que, bueno, vamos a ver el resumen de las mejores jugadas, chicos. Vamos, buen robo. Vamos a ver si la puede usar. Perfecto. Vamos, Morata, mata, mata, Morata, mata. Morata, mata, sí, señor. Y, bueno, chicos, un gol muy importante porque el partido yo creo que no han puesto ninguna repetición antes. No sé si pondré alguna porque ha habido jugadas pero no llegaban a nada, ¿no? No terminaban en gol ni en peligro, ¿no? Eran jugadas por intentar pero el Sporting no dejaba hueco. Y hay un robo, una pérdida del defensa. Bueno, ha provocado que Morata se quede solo con la portería. Y fijaros cómo define por dónde la cuela, chicos, por toda la escuadra. Morata hace el 1-0. Fantástico. Vamos ganando aquí en el campo del Sporting. Cuidado, buena jugada del Sporting. Buena parada del portero. Buena parada del italiano. Donnarumma que siempre está atento, ¿eh? Siempre está atento. No ha llegado prácticamente en todo a la primera parte. Pero esa jugada ha sido peligrosa y ahí estaba nuestro portero para evitar todo peligro. Está a punto de terminar la primera parte. Vamos ganando en el campo del Sporting. Y bueno, el partido está bastante, bastante trabado. Y ahora está intentando el Sporting hacer alguna jugada de peligro. Vamos a ver si salimos a la contra. Vamos a salir al contragolpe que es lo que nos gusta. Bueno, bueno, termina la primera parte, chicos. Y bueno, no nos va mal. Vamos ganando, que es lo importante. Pero bueno, no hay un juego muy fluido, ¿no? Vamos a ver si en la segunda parte podemos mejorarlo. Cuidado, esa jugada puede ser peligrosa. Vamos a ver en qué acaba la jugada. Tira ahí. El portero despeja afuera. Cuidado con ese contragolpe del Sporting que lo está intentando, ¿eh? Lo está intentando hasta el final. Y gol. Gol, gol de Marco. Gol de Marco Asensio. Fantástico, chicos. Fijaros que os acababa de decir, bueno, no sé si lo pondré en el vídeo final, pero que íbamos a aguantar el resultado porque nos valía 1-0. Tampoco queríamos arriesgar más porque tenemos los jugadores cansados y no quiero tener lecciones. Pero fijaros qué buena jugada, qué buena apertura banda para que suba el lateral y cómo ha centrado y cómo Marco Asensio ha rematado muy bien de cabeza, ¿eh? La verdad que ha sido una buena jugada de equipo y pone el 2-0 en el marcador. Fantástico partido fuera de casa previo a lo que nos viene. Bien, buena jugada de Morata. Vamos a ver Morata. Uy, penalti, ¿no? Eso es penalti. Penalti a favor del Real Madrid, chicos. Bueno, al final el partido lo vamos a retocar, ¿no? Lo que era un 1-0, Ramplón. Vamos a retocarlo, ¿no? Y lo vamos a convertir en... Puede ser un 3-0, ¿no? Quién sabe. Vamos a ver, va a tirar Marco Roy. Vamos a tirar allí. Vamos a tirar fuertecito. Ahí está. Bien, bien, bien tirado ese penalti. Marco Roy. Y vamos a bailar un poquito ahí a lo posva. Fantástico, chicos. 3-0. Hemos puesto en el marcador y, bueno, esto nos viene bien, ¿no? Para la moral. Fijaros que al principio el partido empezó mal. Metimos un gol. Y al final, por un error del defensa, ¿no? Del equipo del Sporting. Pero al final hemos maquillado muy bien el resultado, ¿no? Con dos jugadas más. Cuando pensábamos ya que íbamos a quedar 1-0. Nunca se sabe qué puede pasar, ¿no? Oh, vaya parada del italiano in extremis al final del partido. Tengo algunos jugadores ya sin fuerza, ¿eh? Sin barra siquiera. Así que vamos a esperar ya que termine este partido. Es decir, pita ya el árbitro y terminamos el partido porque ahí está. Final, chicos. Hemos conseguido una victoria por 3-0, ¿eh? 3-0 fuera de casa. Contra el Sporting no es nada fácil. Vamos a apuntarlo por aquí. 0-3. Francamente bien. La verdad no me esperaba tan buen resultado. Pero bueno, es lo que toca. Ya sabéis que hay veces que metes muchos goles. Y espero que no nos falten los goles después. Fijaros que hemos hecho 5 tiros, 5 a puerta, 3 goles. O sea que francamente muy bien la efectividad. Y ahora vamos a ir directamente ya a un partido muy importante. Muy importante porque nos jugamos seguir en la Champions. O sea, ahora vamos a jugar contra el Oporto en el Bernabéu con los titulares. Y tenemos como sea que conseguir remontar esto, ¿no? Vamos a ver la oficina, qué notificación tenemos. Rueda de prensa. Hay que intimidar al Oporto como sea, ¿no? Vamos ahí a tope. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar a los jugadores. Vamos a poner aquí. Vamos a poner a Cristiano, ¿no? Vamos a ver si lo animo un poquito, ¿no? Vamos a ponerlo con tiros. Bueno, y mientras simulamos, chicos, deciros que el partido siguiente es fundamental, ¿no? Perdimos 2-1 en Portugal. Y ahora tenemos como sea que remontar. El 1-0 es verdad que nos vale, ¿no? Pero complicado, ¿no? El 1-0 nos vale, pero hay que tener mucho ojo porque si nos meten un gol, tenemos que meter 3. O sea, cuidadito, ¿no? Cuidadito, que es muy engañoso. El resultado no es para nada bueno. Y vamos a ver si podemos hacer fuerte el Bernabéu, ¿no? Bueno, chicos, seguimos avanzando el tiempo. Y ahora ya sí, no perdemos más tiempo. Vamos a ver las mejores jugadas de este Real Madrid-Oporto. Cuartos de final de Champions. Nos las jugamos todos. Nos lo jugamos todos. Eingel Bernabéu, chicos. Bueno, chicos, bienvenidos al Santiago Bernabéu. Hoy tenemos un partido aquí realmente complicado contra el Oporto. Porque son los cuartos de final de Champions. Y además perdimos 2-1 en Portugal. Ahora tenemos que remontar como sea. Está lloviendo. Complicado el partido porque si nos meten un gol tenemos que meter 3. Así que sobre todo muy importante no encajar. El 1-0 nos valdría. Pero claro, es muy arriesgado estar todo el partido intentando quedar 1-0, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo va el partido. Vamos a intentar abogar el espíritu de Juanito a todo lo que necesitemos contar de conseguir pasar de ronda. Vamos, sube la banda Gareth Bale. Jugada preferida de este Madrid. Vamos a ver Gareth Bale. Gareth Bale puede apurar. Apura a Cristiano. Gol de Dybala. Gol de Dybala, chicos. Increíble contragolpe con Gareth Bale. Me encanta este jugador. Está de lujo. Está de fábula Gareth Bale. Cómo ha hecho un contragolpe fantástico. Y bueno, aprovechando su velocidad y cómo ha dado el pase de la muerte para que Dybala se adelanta al defensa y bata al portero. Ahí que Casillas. Y bueno, el 1-0 que ya nos da el pase. Ahora lo importante es no encajar gol. Si podemos meter alguno más, pues mejor. Pero fijaros qué bonito. Cómo se adelanta el número 5. Fijaros cómo Dybala se adelanta francamente bien ahí al defensa de Loporto. Y consigue meterlo en 1-0. Fantástico, chicos. Vamos a ver que queda mucho partido todavía. Vaya disparo. Se ha visto ahí la estela que dejaba el zurco de agua. Fijaros cómo se ha visto muy bien el zurco cuando ha tirado. Cómo ha resbalado el agua muy rasa. Pero sale fuera. Cuidado con el Loporto que tiene mucho peligro. Está a punto de terminar, chicos. La primera parte de este partido. Muy importante porque nos jugamos. Ahí está el final. Nos jugamos el pase a semifinales. Es muy importante de Champions. Y bueno, vamos ganando 1-0. Ahora mismo estamos dentro porque estaría la eliminatoria 2-2. Pero como metimos un gol allí en Portugal, pues nos da el pase. Así que vamos a ver si en la segunda parte podemos por lo menos aguantar el resultado. Y si podemos meter algún gol, pues mejor, ¿no? ¡Ojo, ojo! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Casi meten el gol, chicos. ¡Qué suerte ha tenido! Se ha llevado todos los rebotes y se ha quedado solo con la portería. Menos mal que no han metido el gol. Pasa en profundidad para Cristiano. Cristiano tiene posibilidad. Vaya regate. Vaya regate. Sigue la jugada. Sigue Cristiano. ¡Fuera! Uy, si llega a meter ese gol. Si llegamos a meter ese gol con Cristiano, se cae el estadio. Fijaros por dónde pasa. Cuántas piernas hay por delante. Y ha faltado muy, muy poco. Buena jugada de Cristiano. ¡Vamos, Cristiano! ¡Cristiano! ¡Recorta! ¡Rosca! ¡Madre mía, chicos! No hay manera. No hay manera. Entre Casillas. La defensa. Están muy atentos los jugadores de Loporto. ¡Ojo! Cuidado a esa jugada. ¡Dibala! ¡Dibala! Nada, chicos. No hay manera. No quiere entrar el segundo. Y lo estamos intentando, ¿eh? Vamos ahora, Gareth Bale, Gareth Bale, Gareth Bale. Gareth Bale recorta. Puede tirar a puerta y... Un paradón de Casillas. Vamos, Gareth Bale. Tiene su jugada preferida por banda. Subiendo por banda. Vamos, Gareth. Vamos, Gareth. Vamos, Gareth. Buen recorte. Pasa atrás. Y no llega ahí Luka Modres. Penalti, ¿no? Penalti. Penalti a favor de Real Madrid, chicos. Justo cuando iba a dar el pase de la muerte. El defensa no ha creído riesgos. Y ha batido y ha... Vamos, ha... Le ha pegado una patada contundente, ¿no? A Gareth Bale. Y ha pitado el árbitro penalti. No lo había visto yo en principio. Fijaros ahí cómo se va y cómo lo bate. Es que la pelota no estaba ni... O sea, la pelota no estaba ni ahí, ¿no? Ni en juego, ¿no? Ha sido cuando ya había hecho el pase y Bale estaba andando y ¡pum! Patada. Así que, ojito, es muy importante este gol, chicos. Muy importante. Vamos a ver, vamos a ver. Y la para Casillas. Madre por Dios, vaya por Dios. Cómo está Casillas, que se está vengando aquí del Madrid. Vamos a esa pelota, Cristiano. Cristiano, que tiene posibilidades. Vamos a Cristiano a hacer el Lalo. Cristiano a hacer el Lalo. Venzo la Gareth Bale. Gareth Bale puede masacar el partido. ¡Gol! Gol de Gareth Bale, chicos. Gol de Gareth Bale. El fantástico partido de Cristiano Ronaldo. La jugada es de Cristiano, pero ve entrando solo por banda a Gareth Bale. Le da el pase en profundidad. Y pone ese 2-0 en el marcador, que por lo menos ya si nos mete en gol, como mucho nos empatan, ¿no? No nos eliminan. Fijaros qué buen pase, qué buena visión. Y cómo tira justo antes de que haya el defensa. Y bate a Casillas, que está haciendo un partido tremendo. Vamos allá, que todavía queda tiempo. Todavía queda partido y ya lo importante es no encajar gol. Bueno, si no quieren atacar, yo no ataco. A mí me da igual. Yo paso la eliminatoria. Final del partido, chicos. Y conseguimos remontar nuevamente una eliminatoria en Champions. El Bernabéu se hace grande. El Bernabéu vibra con este equipo. Y conseguimos un 2-0 que nos da el pase a la eliminatoria a las semifinales de Champions. Ojito que estamos en semifinales. Fijaros cómo he hecho 10 tiros a puerta, 8 tiros y solamente he metido 2. Y ellos han tirado 2. Ojito que podían haber perfectamente metido 1 o 2. Como pasó en el partido de ida. Y podía haber conseguido una victoria. O sea, así que nos vamos a enfrentar. Vamos a ver quién es nuestro rival. Y vamos a ver si podemos conseguir unas semifinales de lujo. Ya nos queda poco. Nos quedan dos partidos de semifinales en Champions. Bueno, se cambia una fecha de un partido. Nos dan dinerito que nunca viene nada mal. Y vamos a ver si avanzamos, ¿no? Vamos a avanzar. Bueno, tenemos notificaciones. Vamos a ver. Rueda de prensa contra el Barcelona que vamos a intimidar también. Bueno, chicos, si es que acabamos de jugar un partidazo contra... Contra el Oporto. Que ya estamos en semifinales de Champions. Fantástico. Y ahora nos toca contra el Barcelona. En Liga, ni más ni menos. Un partido complicado en el Bernabéu también. Un partido contra el Barcelona. Sí, sí, sí. Y ahí está. El Bayern de Múnich. Es nuestro rival en semifinales. O sea que el Bayern de Múnich, a doble partido, será nuestro rival. Madre mía, chicos. Qué grandes partidos nos deparan. Bueno, chicos. Pues nada, nos vamos directamente ya al clásico contra el Barcelona. Os dejo las mejores jugadas. Bueno, chicos, bienvenidos de nuevo a Santiago Bernabéu para vivir uno de estos partidos... ¿Qué voy a decir? Es de un clásico. Nos llevo contra el Barcelona. El mayor rival. Nuestro mayor rival. Fijaros que va segundo en la Liga. Un partido de Liga que, aunque no tiene mucha importancia por la Liga, siempre los clásicos son importantes. Aquí el Barcelona tiene más que ganar que perder, porque como va segundo, la Liga de Múnich no la va a ganar. Pero si nos gana aquí, nos puede restregar todo el año la victoria. Vamos a ver si podemos ganar este clásico. No va a ser fácil el Barcelona. No es un equipo que toca muy bien la pelota. Además, tiene ahí arriba a Messi, a Suárez, a Neymar. Tiene grandísimos jugadores y no va a ser fácil. Vamos a ver si podemos conseguir un buen partido y después de lo conseguido contra Loporto, hay que seguir el nivel del vídeo. Hay que seguir e intentar terminarlo con otra victoria. Vamos allá. ¡Ojo! Ese tiro sale fuera. Un rebote que ha cogido por ahí volando. Y ese disparo que ha sido de Suárez ha podido meter el primer gol. En ojito que el partido está muy trabado, muy controlado por la pelota del Barcelona. Y vamos a ver qué acaba esto, ¿eh? ¡Uh! Fuera de juego. Y bueno, chicos, está el Barcelona atacando muy bien. Está controlando bastante la pelota, como es habitual en la realidad y en el juego. Y bueno, ha pitado el árbitro en la primera parte. No hay muy buenas sensaciones. Fijaros que está muy igualado. Ellos han hecho más tiros, pero a puerta realmente casi los mismos. Están dominando la pelota. Y si no tengo la pelota, no tengo ocasiones. Si no tengo ocasiones, pues es difícil meter gol, ¿no? Vamos a ver si podemos hacer una segunda mejor parte. A ver si podemos hacer algún gol. Ese pase en profundidad para Gareth Bale, jugada preferida de este Madrid. Vamos a ver, Gareth controla la pelota, busca un compañero atrás. No viene nadie, está muy lejos Marcelo. Vamos a ver si por esta banda, Cristiano. No sé si es fuera de juego, no sé si es fuera de juego. Pase atrás para Kroos. Kroos puede buscar otro compañero. Carvajal, Marcelo. Vamos a ver ahora, no. Mucha gente, mucha gente. Ahora sí, no, Dybala. Mucha gente ahí por medio, mucha gente por medio. El Barcelona se ha unido bien atrás, se ha cerrado bien. Y ojo que sale el contragolpe. Venga De Gea, bien atrapado ahí De Gea. Da calma al partido. Madre mía, llevaba un rato tocando la pelota a Barcelona y no había manera de quitársela. ¡Vamos, Royce! Marco Royce mete el gol, que es un cambio que había hecho en este partido. Increíble, chicos. Increíble Dybala. Qué buena jugada ha hecho ahí Dybala. Y qué bien ha sabido aprovechar esa ecuación Royce. Bueno, vaya, vaya tempción. Vaya partido. Hemos tenido que saber aprovechar nuestra ecuación. Fijaros qué buena jugada de Dybala. Pase atrás. Y Royce dándose la vuelta por el 1-0 en el Bernabéu. Bueno, es que no nos ha dejado la pelota el Barcelona. Y en esa jugada, los goles así dan alegría, ¿no? Cuando no tienes la pelota y cuando la tienes en una y la metes, ¿no? Eso son lo que le da coraje a los demás, ¿no? Cuando juegas contra alguien y vas a eso, le da un coraje increíble, ¿no? Está ya... Va por todas el Barcelona, ¿eh? Ojo, 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 no, uff. Esa jugada podría haber acabado un gol y Busquets la echa fuera. Últimos momentos del Clásico, chicos. Sí, vamos ganando. Pero el Barcelona se ha ido a tope ya al ataque, ¿eh? Está por todas. Vamos a ver, vamos a ver. Intentar aguantar. Y ese tiro sale fuera de Neymar. Y estamos ya en el descuento, chicos. Hay que intentar ya, como sea, aguantar este resultado. Un 1-0 que vale oro. Y que nos hace haber hecho un vídeo... Ahí está, chicos. Final, hemos conseguido ganar el Clásico contra el Barcelona. Increíble, chicos. Increíble vídeo. Increíble vídeo donde hemos conseguido... Hemos conseguido ganarle 3-0 al Sporting. Hemos remontado con un 2-0 la eliminatoria de cuartos de Champions. Fijaros como ellos han tirado más veces a puertas. Han dominado un 60-40 a la pelota. Es el único equipo que me quita la pelota, prácticamente. Y al final hemos conseguido un gol, ¿no? Un gol en nuestra oportunidad. Y eso es lo importante. Ha sido una victoria muy sufrida. Pero bueno, lo importante es que sumamos 3 puntos en el Bernabéu. Y hemos hecho hoy dos grandes partidos en el Bernabéu. Uno contra el Oporto, remontando esa eliminatoria. Y otro contra el Barcelona. Sin duda, ha sido maravilloso. Vamos a entrenar un poco los jugadores. Donde ha incluido Cristiano. Pero Cristiano me parece a mí que va a crecer poco. Pero bueno, a ver si mejora algo, ¿no? Que lo tengo el pobre de capa caída. Aunque está jugando mucho mejor últimamente. Mucho, mucho mejor. Vamos a ver las notificaciones. Rueda de prensa. Contra el Deportivo. Como siempre, intimidar. Y nada, chicos. Vamos a ir avanzando el tiempo. Contra el partido, contra el Depor. Y nada, chicos. Antes de despedirme. Quiero dejaros el ranking actualizado con los puntos de hoy. Ahí lo tenéis. ¡Gracias! 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 Bueno, fantástico vídeo, fantástico. Dos partidos en el Bernabéu. Donde hemos conseguido el pase ya a las semifinales de Champions contra el Bayern de Múnich. Y también hemos conseguido ganar en el Bernabéu el clásico contra la Barcelona. 1-0, sufrido, sin la pelota. Pero bueno, eso es el Madrid. Eso es el juego y es muy parecido a la realidad. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejar vuestro comentario si queréis. Ya sabéis, dejar la porra. Dejar vuestro comentario si queréis que os responda. Yo siempre respondo. Y nada, chicos. Dejar un like si os gusta la serie y el canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos con más carrera manager con el Madrid. ¡Hasta luego!